Tú eres para mí lo que siempre soñé, tú eres para mí lo que llamo mujer. ¡Suscríbete al canal! Desde ese día nada fue igual, nunca te olvidé. Tú eres para mí lo que siempre soñé, tú eres para mí lo que llamo mujer. Tú eres para mí lo que siempre soñé. Contigo vuelto a la niñez, sin ti me veo solo en vez. En vano he tratado de ignorarte, soy un prisionero de tu amor. Quiero que tu estrella sea la más bella, yo te cuidaré mi amor. Creo que tú esperas y sabes lo que anhelas, ya se decidió mi amor. Pide lo que quieras, dame lo que puedas, yo te cuidaré mi amor. Pide lo que quieras, dame lo que puedas, yo te cuidaré mi amor. Pide lo que quieras. Pide lo que quieras. Pide lo que quieras, dame lo que quieras, yo te cuidaré mi amor. Pide lo que quieras, yo te cuidaré mi amor. Pide lo que quieras, yo te cuidaré mi amor. Quiero en tu vientre un ser feliz Que será libre de ti y de mí Para que aprenda que el porvenir Es una historia por decidir Quiero un beso eterno 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 Una noche entre tantas Fue distinta Te conocí Ahora las noches No son del aire Son de nosotros Y del amor Quiero un beso eterno den homeowners Con이지 el clip Quiero un beso eterno Quiero un beso eterno Quieroispos Quiero un beso eterno Con proclaim Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video